De acuerdo a alineamientos de la coordinación académica del área agroambiental del Centro Agropecuario de Buga y de las necesidades de riego que se presentan en el mismo, se realiza el siguiente plano para darle manejo a las concesiones de agua, tanto superficial como subterránea cumpliendo con la normativa ambiental, en este caso el ingeniero Santiago Torres pues nos da un apoyo allí en cuanto al manejo de la normativa. También con el ingeniero Erick Fabián se trabaja la planeación de la producción en el centro de acuerdo al área tratada. En este caso también se incluye la parte de ornamentación, aquí por ejemplo tenemos una cancha de juegos de fútbol, también tenemos una infraestructura de la parte administrativa, aquí hay unos jardines internos y externos, también tenemos un proyecto, este proyecto corresponde a la espiral de la vida, aquí pues vemos una parte de arbórea y en detalle pues vamos a colocar un sistema de riego que permita el avance del proyecto. Les voy a mostrar las cuatro concesiones que por el momento tenemos en el centro. Entonces aquí, esta que ustedes ven acá, es la concesión, esta parte de acá, es la concesión, esta parte es la concesión, la julia, la cual nos deriva de este reservorio de aquí, del lote 1 y 2. También tenemos una concesión de unos pozos, una concesión de agua subterránea, en este caso estaríamos hablando de el lote número 4, lote número 3, lote número 4, aquí está el pozo, cierto, con este pozo vamos a tener un suministro de agua a la granja, que la granja está en este lado de acá, que tiene también un pozo, un reservorio, perdón, y vamos hasta el área de vivero, con esa tubería y con unos hidrantes del pozo 2. También tenemos que el mismo pozo nos va a suministrar agua para este lado de acá, donde se suministra a la ornamentación de la parte administrativa y del proyecto espiral de la vida. Eso en cuanto al agua subterránea o la concepción de aguas subterráneas. Luego tenemos otro pozo que está en la zona de ganadería, en este caso, vamos a buscarlo, estaría en este lado de acá, este pozo profundo va a suministrar agua hasta la parte de un reservorio que queda en esta parte de acá, atrás de ganadería, seguido del lote número A y A1. Entonces, esta zona de aquí es la zona que se va a trabajar la parte de energías limpias, que corresponde al área ambiental. También en este mismo pozo va a suministrar agua al lote número F, F1, F2, F3, E, a las parcelas que se ven aquí en verde, y D, hasta ahí llega. También llegaría a esta parte de aquí, que es el lote número C. Lo demás, como les decía, es la parte forestal y ambiental. Ya una vez definidas los pozos, pues vamos a mirar los reservorios. Aquí tenemos un reservorio, tres reservorios. Con estos reservorios podemos suministrar agua al lote número 5, que tiene tres tablones que van a ser asignados para el cultivo de caña de azúcar, la multiplicación de yemas. También vamos a regar el área de aquí de deportiva. Y el lote, el lote número 4 también se va a regar allí. Con estos mismos reservorios. Entonces se va a regar el lote número 4. También se va a regar la parte de administrativa, ¿cierto? También se puede regar el proyecto de espiral de la vida. Y con los reservorios de acá podemos dar una variante de los riesgos por este lado aquí de los drenajes para suministrar agua al lote número 7 y 8. Teniendo en cuenta que este riego culturalmente se aplica mediante esta línea de conducción de acá, esta del centro, para estos dos lotes. Luego, nos vamos a encontrar con un reservorio que queda en la parte de granja, que podemos regar granja. Y no te sale daño de pasto de corte, de granja de mía. También tenemos una conducción de agua que viene del lote número 1, ¿cierto? Del convenio. Y con este lote podemos regar y suministrar agua a los dos reservorios del lote número 1, por el cual se regaría esta zona de acá de Galadría, las otras zonas de acá. También, con este mismo reservorio de convenio, el lote 1, podemos suministrar agua por todo este canal para las motobombas. En este caso, la motobomba John Deere y Perkin, que existen en el centro, en la alimentaria de taller agrícola, que son motobombas de, o son motores de 70 caballos de fuerza, por el cual se pueden hacer rebombeos desde estos puntos, de acá, no está llegando a este suministro de suministro número 1. Los estabulados, que ustedes ven, en verde es el manejo de cerca eléctrica. Allí tenemos los lotes F, que se manejan con cerca eléctrica, las praderas, que se manejan con cerca eléctrica. Y los módulos de riego, espero que los vamos a ver desde aquí. Los módulos de riego serían los siguientes. Este sería el pozo número 2, el módulo de riego, el área regal. Y el pozo número 3, de Galadía, el área regal, a los módulos de las áreas más cercas. Porque, pues actualizando, tenemos estas derivaciones que hacemos del mismo pozo, que es esta, que es esta de acá, esta de acá, con ese mismo pozo, que es esta de acá, y esta es que, quizás, aquí, con ese pozo. Aquí también el pozo puede regar parte de la zona de vivero. Bueno, contamos con una carretera. Esta carretera va desde, viene desde la parte de las canchas. Desde la parte de la cancha hasta la zona de ganadería. Vamos a, para que se vea mejor, vamos a cambiarle el tamaño. Entonces, aquí vemos, que desde la zona de ganadería, se vea la base de la curva de la carretera, con sus cotas. Entonces, hasta acá, pues va a 120 metros. Y en total, hasta el área de ganadería, nos dan alrededor de un kilómetro, 295 metros de distancia, hacia la parte de energía limpia. También tenemos unos drenajes, que en este caso, las cotas más altas son la elevación del terreno. Podemos hacer un drenaje, que es este, que ustedes ven ahí, resaltado, y luego un segundo drenaje, que es este, y luego un tercer drenaje, que es este, que en este caso, ahora teníamos los excesos de agua, de estos dos lotes. Luego hay un tercer drenaje, para sacar el agua, de este lote de acá, que comunica con un drenaje principal, que sería este de acá. Entonces, está en la zona, última del centro agropecuario, hacia acá. Este sería uno de los canales principales, los cuales coletan el agua, de todo el centro agropecuario de Europa. Muchas gracias.